¿Y yo voy a hacer? ¿Y yo? Yo voy a hacer un poco de comida. Creo que el mejor, más factible es el del... ¡Coco chiqui! ¡Amiris! Bienvenidos a este video. Te traigo este video en donde vamos a comer. Como ahorita está de moda esta serie que se llama Squid Game, el juego del calamar. Pues yo me la vi en dos días. Estuvo intenso, me gustó, pero en realidad no sé, no es como una serie al que digo ¡Oh my god! ¡Oh my god! Porque a mucha gente le encantó que si no lo has visto, si te enseña algo, te pone a reflexionar bastante. Y amiguinés, sí vamos a comer por 24 horas como esta serie, Squid Game. De hecho, yo le estaba poniendo mucha atención a todos los platillos que ellos comían. A ver, yo como, ¿qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Si sos nuevo este canal, mucho gusto. Mi nombre es Chiqui Chai. Ahora sí, empecemos con este video como se debe. Sobra decirlo que esta serie es coreana, por lo tanto comeremos comida coreana. Y pues Chiqui, ¿en dónde vas a conseguir comida coreana aquí? O uno, lo haces. O dos, lo pedís. En un restaurante. Y pues bueno, como no quiero hacerlo, vamos a pedirlo. Pero yo siempre voy a este restaurante. Sin embargo, la última vez que fui puede ser como hace siete meses, ocho meses más o menos. Hace mucho que no voy a este restaurante. Más que todo pido comida para llevar. Yo conozco a los dueños, son unos señores coreanos. Es una familia coreana. Y pues estoy muy nerviosa porque a veces cuando yo compro para llevar o comemos ahí y nos vamos, yo digo, gracias. Pero no es que pida en el idioma de ellos. Entonces estoy muy nerviosa. No sé si me vayan a entender. ¿Qué es lo que yo hago por este video? Así que dale like. ¿Qué estás esperando? Como también suscríbete al canal y comenta tu comida coreana favorita. Estoy muy nerviosa. ¡Oh, Dios mío! No, no, bibimbap. ¡Andué! Es que ¿cómo se dice un bibimbap? No sé por qué. Tengo en mi mente que es como ego. Ego. Ego es esto, ¿no? Ego. ¡No sé! Estoy muy nerviosa. Voy a poner aquí. One order of bibimbap. Bibimbap y poo. Bibimbap y poo. Así se dice. Voy a pedir. Tengo en mis notas. Voy a pedir. Voy a pedir ya para escuchar. Ah, no. Es que voy a pedir uno. Entonces, toboki y rimbun. Tengo en mis notas. ¿Qué comenta este? ¿Qué comenta este? ¿Yobre? ¿Qué comenta? ¿Toboki y rimbun, 주세요. ¿Yobre? 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 ¿Toboki y rimbun, 주세요. ¿Toboki y rimbun para llevar? Sí. ¿Toboki y rimbun para llevar? Sí. ¿Qué comenta este? ¿Cómo se llamar? Sí. ¿Toboki y rimbun para llevar? ¿Montoc? 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 Sí. ¿Montoc? ¿Qué comenta este? ¿Toboki y rimbun, 주세요? ¿Montoc? ¿Montoc? ¿ ricordar? Somos 500g ¿correcto? Somos 600g ¿nen de Alexis te puedo hacer? ¿eh, esa persona con dontistebas es el chickenaltrohabitude? ¡Esta madre se volviera! Esto tiene que verlo ¿A cinco horas? ¿Vigkeiten? A wide edition ¿Tienes un poco? ¿Ah? ¿Tienes un poco? ¿Qué? No ¿A que muy… Sí, sí. Ok, gracias. Sí, ahora puedo hablar. Sí, sí, sí. Bye, bye, bye. Gracias. 20 minutos, 20 a 30 minutos. Ay, ay. Ay, ay. ¿Hola? ¿Bibimbap y bu? ¿Ah? ¿Bibimbap y bu? ¿Bibimbap uno? Sí, sí, sí. ¿Bibimbap uno más? Ah, no, no, no. ¿Bibimbap uno más? ¿Entiendes? Sí. ¿Bibimbap uno? ¿Kimchi? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Bye. En mandarín, Sam es 3. Entonces, Sam Shippoon, 10 a 30 minutos. Pero no sé por qué, como que yo estaba pensando 10 minutos y yo, ¿cómo voy? Tan rápido. ¿Qué? Que se me vaya la pena. Voy a aprender algunas palabras en coreano para conversar con la señora. Esto es muy bueno para practicar, de verdad. Bueno, miren, nos vemos allá en el restaurante. Let's go. Media hora más tarde. Ibamos en camino, empezó a garuar poco a poco. Y ves qué montón de carros hay por aquí. Y te comento que en esa media hora me puse uñas. Sí, te estoy mostrando las uñas. ¿Te gustan? ¿Qué tal? Aquí estoy bailando una canción, pero no la puedo poner porque ya tú sabes, copyright, no queremos eso. Uy, y tengo algo en el ojo, Dios mío. Mi lenta de contacto, no sé qué le pasó, me duele el ojo. Mejor sigamos, te voy a mostrar el camino para que veas qué montón de carros hay por aquí. Segundos después llegué al restaurante. Lo primero que vi fue que había una mesa. No se olvide a la señora que me atendió en la cocina y la saludé. Mira lo que sucedió. ¿Cómo estás? Ah, estoy en inglés. Ah, estoy en inglés. Ah, estoy en inglés. Ah, estoy en inglés. Ah, ah, ah. ¿Cómo estás? Ah, ah, gracias. Sí, amiguinas, como viste, no entendí nada. No sabía qué estaba diciendo, pero yo solo decía sí, sí, gracias, muchas gracias, y luego me fui. Sí, amiguinas. Ahora sí, vos me dirás, Sheki, ¿pero qué vas a almorzar? En el episodio 1, la abuelita le dijo al hijo, la Chihun, como la hija estaba cumpliendo años, que la llevara a comer pollo frito porque a ella le encantó pollo frito. Sin embargo, no fueron a comer pollo frito. ¿Qué fue lo que comieron? ¡Toboki! ¡Sí! Mi comida coreana favorita. A mí me encanta el toboki. ¡Wow! Qué mejor manera de comer toboki. Uy, espero que eso no se me caiga. Mira nomás mi toboki. ¡Uh, la, la! Ellos siempre utilizan papel aluminio. ¡Mira el toboki! Y en realidad, yo cuando vi esa parte, yo creí que... Bueno, es que se parecía demasiado como si fuera una salchicha. Yo creí que una salchicha. Bueno, 1, 2, 3. Mmm... Muy bien. Muy bien. No sé si lo dije bien Un poco picante Bueno, eso normalmente trae como fish cakes Pero esto no trae fish cake Te cuento que esta serie ha marcado mi vida Sí, solo trae rice cakes Ya me vienen a molestar No, no se puede Se salió feo Como que la serie al inicio Ey, Dios mío, el flash Con la serie me sentí que no me gustaba tanto O sea, que era buena, pero no wow, tan buena Pero ahora que lo pienso, siento que ha marcado mi vida La verdad, el mensaje que nos da la serie Mucho tiempo no he comido el Chobuki Si no te gustan los chiclosos o no te gusta el sonido de que la gente mastique Lo siento, pero esa parte no era para vos Porque Chobuki son rice cakes Es hecho a base de harina de arroz glutinoso O sea, chicloso Riquísimo Oh, a mí miren Ya que terminamos de comer Ahora sí vamos a hacer el dulce de Dalgona El Dalgona Candy El súper famoso Porque esto apareció en esta parte de la serie Mira En donde habían cuatro símbolos Cada persona escogía un símbolo Tenía que quitarlo O sea, tenía que hacer el símbolo Ya sabes qué fue lo que sucedió Vamos a hacerlo ya Aquí tengo Pues Que quebró esta parte Pero aún sigue el círculo Entonces vamos ¿Qué pasó? Amiguinas, vamos a ver si logro Que es muy difícil Creo que el mejor Más factible es el de De la Merlot Y se va derritiendo poco a poco Vamos a ver si puedo Did I pass? ¿Crees que pasé? ¿Crees que pasé? Y no me vayan a Vamos a probar Un, dos, tres Está bueno Todavía queda Muja joja Aparte que creo que se me quemó un poquito Lo hice cinco veces Esta otra que hice Mira Que me quedó como más cafecito Eso es lo mejor Bueno, amiguinas Ya mucho azúcar Ahora vamos a cenar Amiguinas Creo que si es la cena Ya llegó la hora Vamos Se me hice este bento box A mí me encanta Comer este tipo de loncheras Así Es demasiado lindo Porque no sé Me recuerda mucho a China No sé si te acordás Pero en uno de esos almuerzos Ellos comieron esto Que trae arroz Huevo Hay una cosa negra En la esquina Que yo no sé Si eran frijoles o qué Pero se me aparecen algas En el centro hay frijol nacido Pero ahorita no tengo frijol nacido Entonces no tengo dónde encontrar Porque ya es la hora de la cena Ya es tarde Ya son como las ocho de la noche Entonces no puedo No sé Y kimchi Delicioso kimchi Ahora sí Bon appétit Aprovechito Tengo demasiada hambre Ya no puedo comer más dulce En serio Necesito algo salado En mi vida En mi cuerpo Me encanta el kimchi De hecho El come como esta parte Lo comió así Ya sé que come Pero no comió nada No sé si viste esta parte Y yo No se está engañando Un poco de huevito Kimchi Y arroz Me encanta comer el alga Con arroz Delicioso Porque el alga Tiene semillas de agonjolí Y otros condimentos Más que hacen que el arroz Sepa Delicioso Nos vemos el día de mañana Con más A ver qué hará Chequí Al día siguiente Me desperté para saber Que eso es lo que me van a dar De desayuno Una bebida Y un huevo ¿Cómo así? Que solo voy a desayunar esto Y esta es la cara Que les voy a hacer No, no, no ¿Por qué reverencia? Chequí, estás mal Así no es Mira, mira el clip de nuevo Esto fue lo que sucedió En la serie Esa es la cara Que tienes que hacer Chequí Bueno, volvamos de nuevo Y hacerlo por favor Porque necesitamos más comida Y amiguinés Si como viste Nos toca esto de desayuno Vamos a ver cómo nos va Así es como tienes Que quebrar el huevo Chequí Vamos a abrir Hanasuduset Ellos lo comen todo entero Me encanta el huevo hervido Y sidra Ellos coman esta sidra Aprovecho Me encantó Esto para que sea una comida Es muy poco amiguinés O sea, yo no puedo Esto no me ha llenado Ni el 1% de mi estómago Imagínate vos La hambre que me traigo Ahora Esa gente que está ahí Compitiendo entre la vida Y la muerte ¿Cómo van a comer solo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Vamos a ver qué más comieron ellos Veamos Un, dos, tres Y amigres Como viste que comieron Aquí tenemos nuestro maíz Más chistó ¿Cómo comen? Como maíz de almuerzo Un huevo de almuerzo O sea, que es muy poca comida ¿Te acordás en esta parte de la serie Que le dieron un pan y un chocolate Pero él no quería chocolate regular Porque no puede tomar? Vamos a hacerlo A ver cómo nos va Si querés la receta está en mi TikTok Pero mira el resultado final En uno, dos Y este es el resultado final Se llama Soboropan Que es conocido también como pan Streusel coreano Base de harina y azúcar Y se hornea con una superficie Crujiente y rigosa En la parte superior Como lo estás viendo Amigres Como ves, hice este pan Que se llama Soboropan Que es un pan coreano En el que tiene mantequilla de maní Pero como te dije Yo no tengo mantequilla de maní Entonces utilicé mantequilla de almendras ¿Cuál vamos a coger? ¿El más grande? ¿Sí o qué? Yo creo que de todos estos Este es el más grande, ¿cierto? Un, dos, tres Esto está demasiado rico Suavecito Lastimosamente que ellos Solo comieron uno ¿Con qué más? Solo tomar Solo comieron esto, ¿verdad? No les dieron bebida Nomu nomu machizo Y amigres Después de que solo me quedara Este pedacito Porque en serio Me lo devoré todo De alixioso Tenías que hacerlo, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Y gracias por seguir aquí Aunque ya Chiqui No está posteando seguido Pero te prometo Que he vuelto Que he vuelto Ahora sí, Chiqui De verdad Háganme presiones Como, Chiqui ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? Así, así, así Chiqui Se presiona más Amigres, muchísimas gracias Por haber sido hasta aquí Te recomiendo que me sigas En Instagram En TikTok En todas mis redes sociales Porque ahí estoy yo activa Todos los días posteo Comentame cuál fue tu parte favorita Del video Cuál fue tu parte favorita De la serie Y cuál fue tu comida favorita En este video Y quiero mandarles saluditos A esas personas Que ellos comentaron El emoji que les dije En mi última foto De Instagram Muchísimas gracias Gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Como también a esos amiguines De YouTube Gracias por comentar De verdad Que te agradezco Tu comentario En esta serie Podemos ver A dónde llega La avaricia del ser humano A dónde llega Cuál es el límite Que no hay límite Para ellos Que no, yo creo que No hay límite, ¿cierto? Bueno, amiguines Muchas más gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Dale like Suscríbete Ya saben No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay Una, una, una Chao ¿Cómo estás? ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo estás? ¿Cause I got the time? Solo sé cómo sento Tu cara No lo voy